El día de hoy es viernes y como cada viernes tenemos nuestra sección de análisis político-jurídico con el licenciado Armando Malpica Vires. Que ya está aquí por cierto. Armando, ¿cómo estás? Ya ha venido. Bien, amigo, bien. ¿Cuánta cosa ha pasado esta semana, Armando? Sí, hombre, nos ha ido muy mal. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, y también en materia de política han pasado cosas y mire, una de ellas es que el presidente del Partido Revolucionario Institucional... El famoso Alito. El famoso Alito, Alejandro Moreno, ¿no? Moreno. Que además es diputado, anticipó esta semana que va a presentar una iniciativa para que en casa podamos tener armas de grueso calibre. Dice, si el gobierno federal no te puede dar seguridad, pues defendámonos nosotros. Así es que ese es el tema de hoy. Es una... la representatividad que tiene, pues le daría autoridad para que se tomara en cuenta esta propuesta. Aunque de inmediato muchos la han descalificado. Pero vale la pena el análisis, Armando, porque en medio de la inseguridad que nadie nos salva, que ocurren hechos violentos por todos lados. ¿Qué te parece esta propuesta? Pues con eso de que ya están reglamentando lo de la marihuana, pues yo creo que ha de ser una marihuanada, ¿no? Porque imagínate, pues que se legalice la portación, digo la... sí, la portación de las armas de alto calibre, ¿no? Mira, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución Federal. Perfecto, a ver. Dice, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio. Dice, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la portación de armas. Esto nos remite a una ley federal de armas y explosivos que salió publicada el 11 de enero de 1972 y de ahí se derivó un reglamento a la ley federal que se salió en mayo de 1972. Entonces ahí establece, realmente los mexicanos sí podemos poseer armas, pero solamente las que no sean de exclusividad de las Fuerzas Armadas, por así decirlo, en lo general. Claro, los que no sabemos de armas, danos unos ejemplos más sencillos, cuáles son las armas que sí podemos tener en casa, esto ya entonces está en la constitución, ese no es el problema. Lo que dice Alejandro Moreno es que sean de mayor calibre, danos un ejemplo Armando. Pero es que nada más él dice de mayor calibre, pero no está precisando cuánto. Exactamente. Pero tampoco sabemos cuál es el calibre que sí se puede tener y de ahí para arriba cuáles siguen. Todos los calibres en pistola, o sea la escuadra, es que no excedan de la 380. 380, 380 para abajo. Exactamente, puede ser 25, 32, 20, 22, etc. Correcto. Y de las pistolas de cilindro, de la 38 especial hacia abajo, igual, 22, o sea, 32, etc. Etcétera, etc. Sí. Entonces esas son las armas que tú puedes poseer en tu casa. Y, pero no nada más así poseer por poseer, tienes que... No es que te la compres y ya la tengas, ¿verdad? No, 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 es que tampoco la puedes comprar porque es delito. O sea, claro, sí la puedes comprar. ¿Cómo la puedes tener si no la compras? Bueno, ahí va el detalle. Venga. Porque hay cuates que dedican a eso. ¿Ah, sí? Ah, claro. Mercado Negro. Ah, exacto. Entonces, pero en la defensa nacional existe ahí la fábrica de armas y donde están los expendios y todo, llegas tú y... Ahí sí la puedes comprar. Puedes comprar escopetas. Sí la puedes comprar. Sí, claro. Siempre y cuando reúnas ciertos requisitos. Ya te dicen ahí que a qué te dedicas, ¿verdad? Que no tengas antecedentes penales, tus domicilios, ocupaciones... Quiero, señor sargento, un arma para cuidar mi casa. Sí, cómo no, esta es de las que usted puede escoger. Pero, te hacen las preguntas. No, no te hacen ninguna pregunta. Ya cuando está la solicitud. ¿Todos los requisitos, dónde los haces? En la solicitud. ¿Hay previo a una solicitud? Sí, no es que llegas tú como a la panadería. Como en Estados Unidos que vemos en las películas. No es así. No, 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 no. Aquí llegas formalmente y presentas una solicitud. Hay un periodo como de 15 días en donde te dicen, ya se autorizó. ¿O no se autorizó? Puede ser. Entonces ya te mandan a donde ahí les prendió. Ah. Y ahí ya pasas, ya te dicen, a ver, pásale. Y entonces están los aparadores. Así con vidrios y toda esa cosa. Entonces ya tú vas mirando y ya le dices al encargado, a ver, quiero ver esta pistola. Por decir. Entonces ya ves, la palpas o te la enseña el funcionamiento, te dice el oficial. Y ya entonces si te gusta o tienes, o la vas a comprar, entonces ya vas a la caja, pagas y te dan un permiso de 72 horas para que tú la puedas llevar a cualquier parte de la República Mexicana. Porque la compraste. Ajá. Ajá. O sea, para que la lleves a tu domicilio, obviamente. Correcto. Ya una vez que tú sales con el arma, o sea, cualquier autoridad, si por azares del destino, te llegan en un retén, por ejemplo, que detecten un arma. O sea. Ya un arma, sí, aquí está el permiso. Ah, no, antes de que el Garbicin 2 decirle al oficial, ¿sabe qué? Traigo un arma. Sí, pero tengo un permiso de transportación. Y ya llegas a tu casa, desde ahí, y ya no la mueves. Ese es el punto. La puedes usar solamente para tu defensa. Tu defensa. Ahí dice la ley. Ahí en tu casa. Para la protección del domicilio o para tu legítima defensa, eso dice la ley. Correcto. Como cuánto cuesta, Armando, si es que sabes, claro, ¿verdad? Es difícil porque los precios van cambiando, pero más o menos una idea. No, es que no, también los precios tienen que ver las marcas. Los precios, sí, por eso, van cambiando. No, pero... Por la razón que sea, pero los precios no son estables. Pero también los calibres. Por eso, una pistola de la que estamos hablando, promedio, más o menos, más o menos. Pues mira, para que no te salgan muy caras, comprate una de agua. Ahí no hay un plan de feria ahí de diciembre, aquí en Cugutla. Pero falta que llegue. Pero va a llegar. No, no. Las pistolas en la defensa van a andar en un promedio entre 5 y 10 mil pesos. 5 y 10 mil pesos. Más o menos. Y dependiendo del calibre, pues. Entonces, en un primer momento, Armando, y esto hay que decirlo y recalcarlo, sí tenemos derecho a tener armas. Claro. Porque está proponiendo este hombre, aunque me suena curioso, que el ejército te venda armas cuando están en... No, el ejército... Bueno, sí hay una fábrica. Cuando te están promoviendo una campaña de despistolización. O sea, no tengan armas, porque son un peligro. No, pero sí, pero eso te da ánimos a que no tengas armas fuera de la ley. Porque si estás dentro de la ley, pues no tienes ningún problema. Entonces, las campañas son para las armas no permitidas. Por supuesto, o sea, para que... ¿Y no te investigan? Claro que te pueden investigar. No, 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 no. Cuando vas y le entregas... No. Te dan tu despensa, dicen. Sí, son de buena fe esas cuestiones. Es porque le dan aliciente a la sociedad. Exacto. ¿Para qué? Se deshaga de esos artículos. Para la despistolización. Que son del diablo. Pues sí, ahí está. Regresando a la propuesta, entonces... Hay un dicho vulgar que dice que las armas las carga el diablo y los tarugos las descargan. Así es, es correcto. Entonces, sobre esta ley que ya existe, el dirigente y diputado dice que sean de mayor calibre. No precisa de cuánto tendríamos que esperar a la iniciativa. O sea, pero yo decía, ¿qué sentido tiene? Ya nos dijo Armando, es una situación totalmente inviable, porque entonces se complicaría. Se tendría que modificarse las leyes. No, pero además... No, pero él promueve su iniciativa. El problema no es que se modifiquen las leyes. El problema sería que con armas de mayor calibre, ¿cuál sería el escenario, no? No, pues imagínate. Así es. Nada más así. ¿Cuál sería el escenario? Que todo el mundo aquí con su arma de alto poder... Pues asesinatos, pues de por sí hay a cada rato. Así es. Entonces ya no va a haber a cada rato, va a haber a cada minuto. Los linchamientos que se han dado, pues a golpes o en gasolina y ya serían, pues... No, no, no. A balazos. Es una cosa muy, muy fea. Tremenda, ¿no? Yo diría, sí. Tendríamos que vernos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Que ahí es más fácil obtener un arma. No, pues haz de cuenta que llegas ahí y pides un paquete de galletas. Ajá. Y ahora creo que ya están poniendo más estrictos, pero no en todos los estados. Es que ahí, en la Unión Americana, es diferente que aquí con nosotros. En los estados ellos tienen la libertad para vender o hacer las modalidades para la venta de armas en los diferentes estados de la Unión Americana. Claro. Por ejemplo, una ley muy laxia de Nentejas. Ahí casi todos andan armados y en la calle y cosas de esas. Está permitido por la ley. Pues es que los gringos ya tienen esa forma de ser, porque desde que llegaron a colonizar a la Unión Americana, que no era la Unión Americana, recordemos que eran las 13 colonias, pues pobres de los apaches, los chayenes y todos, pues les pusieron en su madrina y se apoderaban de sus tierras y después agarraban nada más a balazos, así agarraban, arreglaban sus diferencias. Pues ahí está la ley del oeste. Exacto, ahí está, mi cuate. Y bueno, esa sociedad, ya vemos los resultados. Los efectos en la sociedad norteamericana, que además ellos, pues tienen otra mentalidad, la nuestra es diferente. Ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen. Sí, ahí siguen. Y cualquier país también que se les pone bronco, ahí lo atacan y les vale gorrín, gorrón. Definitivamente, bueno. Los gringos no, 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 no los para nadie. Pues hay quien ha opinado que esta propuesta, esta iniciativa que ha hecho Alito, es para desviar la atención porque vaya que se le han difundido videos. Una cortina de humo. Así es, se le han difundido ahí algunos audios, me acuerdo el de los periodistas. A los periodistas hay que matarlos de hambre. Bueno, pues es que también ya... No le des convenio, no lo contrates, que se muera de hambre el periodista. Así se puede interpretar en la filtración. O que no les den su chayote. De esta... Que no les den su chayote, bueno, se puede dedicar a otra cosa, eso es lo de menos. Pues bueno, yo como no soy periodista no sé de eso. Pues sí, claro, pero bueno, ahí tiene el tema de las filtraciones. Dicen, ah, ese chate quiere que quedar bien, porque no creas, eh. Habrá alguien que diga, oye, pues buena idea, ¿no? Muy buena idea. Así, cualquiera que se me ponga enfrente. Qué triste. Pero bueno, ahí tiene la propuesta. Gracias por tu observación, Armando. Creo que la Generalidad ha condenado esta propuesta. Que lejos de mejorar la seguridad, pues la puedes componer. Más a la sociedad. Yo creo eso, porque definitivamente, el ser humano, la condición del ser humano, es que cuando tú te enojas o te peleas, por ejemplo, si alguien es más grande que tú, en cuestión de complexión, etcétera, si no tienes otra manera de defender, pues agarras y le das con lo que tengas. Y si no le das una pedrada y sabes que tienes una pistola, vas y la sacas y lo matas. Sí, pues. La neta. Pues te digo que la mentalidad mexicana es diferente a la del norteamericano, ¿no? No, bueno. Y a pesar de eso, los norteamericanos ya ven el desastre que tienen. Bueno, pues gracias, Armando. Gracias por tu observación, tus comentarios. Ahí está la ley. Sí, ahí está la ley. Sobre la cual nos estamos basando. Que tengas un buen día, compañero. Muchas gracias, amigo. Gracias.